A las puertas de la campaña de Navidad, la crisis de suministros que sucede a nivel global afecta al sector de los juguetes. En concreto a nosotros, porque por un lado estamos a las puertas de la campaña de Navidad, que es el momento más importante y es ahora cuando más intensidad está cobrando estos colapsos y problemas en la logística. Y es que pese a haber reforzado las previsiones y la planificación para que los juguetes estén en noviembre ya en las tiendas. Los retrasos han complicado este objetivo. Los problemas se están produciendo ahora y eso significa que los últimos reaprovisionamientos, las últimas reposiciones de producto puedan tener alguna complicación en la medida que hay retrasos en las entregas en la logística. A esto se suma que el sector ha tenido que hacer frente a retrasos en el suministro de materias primas. Para nosotros la previsión de componentes de productos que venían de China y de materias primas, por ejemplo el acero que viene de Corea, ha sido fundamental porque de otra manera no podríamos haber llegado a esta campaña. Sumado al aumento de su coste por las circunstancias actuales. Actualmente estamos pagando por el plástico el doble de lo que pagábamos a principio del año pasado. Sobre si este incremento puede trasladarse al precio final del mercado, el sector del juguete no prevé que haya una traducción de los sobrecostes en el consumidor, pero sí un efecto negativo para los beneficios de las empresas.